¿Alguna vez has oído hablar del Alcanfor? Seguro que tu madre o tu abuela te han nombrado en innumerables ocasiones. Se trata de una planta usada para aliviar variadas dolencias, sobre todo catarros, inflamaciones de las vías respiratorias y congestionamiento nasal. Aunque tiene múltiples usos, el Alcanfor no sirve para perder peso. Su consumo excesivo puede ser tóxico, por lo que debemos tomarlo con mesura. También conocido como Alcanforero, su nombre científico es Laurus campora y es un árbol originario de la isla de Borneo, en el continente asiático. Su uso se ha difundido en toda Europa y desde hace siglos se utiliza para aliviar síntomas de varias enfermedades y controlar malos olores. El Alcanforero es una sustancia cristalina con un leve color blanquecino nácar, que suele usarse tanto como insecticida hasta como antiséptico y aromatizante. Seguramente conoces el aroma del Alcanforero porque es bastante distintivo y fresco. Se puede conseguir en diferentes formatos. Lo podemos ver como aceite esencial, usado como vaporizador para aliviar dolores de estómago. Lo podemos encontrar en cremas para masajes desconcracturantes. Lo podemos ver líquido para todo tipo de aplicaciones. Pero vamos a lo principal. ¿Para qué sirve el Alcanforo? Su olor es un tanto amargo como el de la menta. Al momento de la aplicación es probable sentir un entumecimiento o adormecimiento, ya que el Alcanfor tiene propiedades analgésicas. Algo que solemos desconocer del Alcanfor es que es absorbido rápidamente por los poros. Hay que prestar mucha atención, ya que algunas personas son alérgicas y podrían sufrir irritaciones después de la aplicación tópica. Por ello, es muy importante que si lo vamos a utilizar, consultemos primero con nuestro médico. Entre otras cosas, el Alcanfor sirve también para repeler insectos. Así lo sugiere este estudio del Instituto Politécnico Nacional de México. También para aliviar molestias en los músculos. Descongestionar las vías respiratorias. Reducir los dolores en los golpes, esquinces y contusiones. Ayuda a relajar el cuerpo en combinación con otras plantas, como por ejemplo la lavanda. Aunque son muchas las aplicaciones del Alcanfor, es conveniente utilizarlo con precaución, ya que una dosis excesiva puede provocar problemas en el organismo y convertirlo en tóxico. Recuerda, es imprescindible que consultes primeramente con tu médico de confianza. Ahora bien, no se recomienda el uso en niños pequeños, tampoco en mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia. Está prohibido personas con epilepsia o enfermedades de Parkinson. No debemos aplicar Alcanfor en el rostro, heridas abiertas y raspones o fosas nasales, sobre todo en personas con asma, ni tampoco en caso de sufrir trastornos de la piel. Si buscas cuáles son las propiedades del Alcanfor, seguramente encuentres que es bueno para bajar de peso. No es cierto. Hay que tener mucho cuidado con los tratamientos mágicos de internet. No es posible usarlo para adelgazar, ya que las dosis que se recomiendan para supuestamente lograr el objetivo son muy altas. Como hemos explicado, en esa dosis son extremadamente tóxicas. En estos tratamientos se garantiza que, en una dieta con esta planta, no tendremos apetito y eliminaremos el agua del organismo a través de la orina y la transpiración. Pero no te dejes engañar, no existen investigaciones médicas serias que indiquen que el Alcanfor sirve para adelgazar. Y además, las cantidades que se necesitarían para lograr tal efecto son muy peligrosas para la salud. Vamos a hablarte sobre los usos caseros. Ya te hemos dicho que las cantidades de Alcanfor deben ser extremadamente pequeñas. Ahora bien, ¿cómo se usa? Todo depende de lo que queramos conseguir. En agua caliente para hacer vapores. En crema para dolores musculares. El aceite esencial para los masajes. Puedes empapar un trozo de tela de algodón para heridas o picaduras. También lo puedes combinar con otros aceites para aromaterapia. O puedes usarlo como saumerio para el ambiente. Ahora, si no te animas a probar el Alcanfor porque has leído que es tóxico o bien quieres aprovechar sus propiedades de una manera más general, puedes utilizarlo para limpiar tu casa. Sencillo. Suele usarse como ambientador del hogar. Sobre todo para aromatizar el baño o las habitaciones. Tiene un olor muy agradable. Y brinda una sensación de relajación y tranquilidad en el ambiente. Puede ayudarte a desconectar y a mitigar los efectos del cansancio. Sobre todo mental. Y a reducir el estrés. Puedes echar unas gotas en el agua que estás usando para limpiar el suelo. Por ejemplo, también puedes incluirlo en un pulverizador y usarlo para desinfectar las cortinas, alfombras o las mantas. Perfecto para que no haya insectos en tu hogar. Además, siempre tendrá un aroma limpio y desinfectado. Cuando hablamos del alcanfor en usos mágicos, para rituales estamos hablando de uno de los productos o elementos mágicos más utilizados por los profesionales y aficionados. Al esoterismo, ¿qué desean llevar a cabo limpiezas energéticas y espirituales? Así mismo, el alcanfor esotérico es un gran aliado para conseguir alejar las energías negativas y limpiar cualquier ambiente. Pero sus usos van mucho más allá, ya que también suele ser común que los practicantes del esoterismo hagan uso de este elemento para llevar a cabo rituales de encantamiento, conquista, atracción, amarres, etc. A todo ello, hay que añadir que es capaz de purificar, alejar malos espíritus y despejar nuestra mente. Algunos lo utilizan en los saumerios para poder limpiar las energías negativas o quitar todo rastro de un demonio que haya habido en el hogar. Lógicamente, aunque se trata de un producto que se vende en farmacias, es importante que se trate de alcanfor que haya sido correctamente potenciado y ritualizado para poder obtener los resultados que se desean. Es un producto especialmente indicado para poder llevar a cabo limpiezas tanto de nuestro hogar como de nuestro negocio, así como de la mente y el cuerpo. El alcanfor es capaz de atraer sueños proféticos y logra conseguir la limpieza de larvas astrales. Alejarás con este producto a todas aquellas personas de malas energías que se acerquen a ti y puedan terminar afectándote de forma negativa en tu vida diaria. Con estos polvos esotéricamente, conseguirás limpiar por completo tu alma, cuerpo y mente, realizando una exhaustiva limpieza que te permitirá sentirte mucho mejor contigo mismo. Puede ser utilizado de varias maneras, aunque la más aconsejable es añadirla al cubo del agua para fregar el suelo. Es importante que te asegures de fregar bien todo el suelo de tu casa o negocio, ya que de este modo serás capaz de liberar hasta el último rincón de las energías negativas.